Ya hemos podido conducir la segunda generación del Renault Coleos, que en lo único en lo que se parece a la primera es en el nombre y en el apellido, todo lo demás es completamente nuevo. Con sus 4,67 metros de longitud, 1,67 de altura y 1,84 metros de anchura, se coloca un peldaño por encima del catyard, con el que además comparte la plataforma CMF, sobre la que también se basan el Nissan Qashqai y el X-Trail. Con este último comparte el 56% de los componentes, incluida su tecnología off-road. Eso sí, pese a su tamaño, ofrece solo 5 plazas en vez de 7, como muchos de sus rivales directos. En cuanto al interior, destila calidad percibida y de materiales. La consola central está presidida por una gran pantalla vertical de 7 pulgadas, 8,7 en los acabados más altos, que también montan el Megane, el Spass, Cadyar o Talisman, con la diferencia de que el marco de la misma ahora parece que repele mejor las huellas dactilares. Mención aparte merece la versión tope de gama Initiale Paris, que va asociada al motor 2.0 DCI de 175 caballos, tracción integral y cambio automático CVT. Precisamente este motor es el que primero probamos y nos gustó por su agilidad, suavidad y baja rumorosidad. Y otro motor disponible también es un diésel, pues no hay mecánicas gasolina. Se trata del 1.6 DCI de 130 caballos que le sienta de maravilla al Coleos. Eso sí, se agradecería una dirección algo más precisa y más dura. Aunque lo más sorprendente es lo bien que se mueve el Coleos con tracción 4x4 fuera del asfalto, gracias a la incorporación de la tecnología All Mode 4x4i del Nissan X-Trail. Aunque no dispone de control de descensos, el Coleos 4x4 con una altura libre al suelo de 210 milímetros frente a los 190 de la versión 4x2 es capaz de evadear aguas poco profundas, subir por rocas e incluso superar roderas. Feo cuadradote, tan diferente. El Renault Coleos de la primera generación pasó sin pena ni gloria. Ahora llega la segunda generación con la que Renault le ha dado la vuelta a la tortilla. Y es que el nuevo Coleos comparte con el anterior solo nombre y apellidos. Todo además ha evolucionado a muchísimo mejor, no solo desde el punto de vista estético, sino sobre todo desde un punto de vista dinámico, tal y como hemos podido comprobar tanto dentro como fuera del asfalto. Terreno este en el que nos ha sorprendido el nuevo Coleos mucho, mucho. El nuevo Renault Coleos está disponible en los concesionarios españoles desde el viernes 16 de junio desde 28.390 euros, descuentos incluidos. Gracias. 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 Gracias.